La cinta, Roma, ganadora del León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia, es una de las favoritas del expresidente estadounidense Barack Obama durante 2018, como cada año, el exmandatario de la Unión Americana compartió en sus redes sociales las listas de canciones, películas y libros de su preferencia. La cinta, ambientada a principios de la década de 1970, Roma, es una versión casi biográfica sobre la infancia del director Alfonso Cuarón en la colonia Roma de la Ciudad de México. Narra la vida de una familia de clase media y de Cleo, su trabajadora doméstica. Tras ser aclamada en los Festivales de Cine de Telluride, Internacional de Cine de Toronto, Internacional de Cine de San Sebastián y de Cine de Nueva York, Roma, representará a México en la entrega de los premios Oscar a celebrarse en febrero. Otros filmes que le encantan, Anniquilation, Black Panther, Black Clansman, Blindspotinag, Burninag, The Death of Stalin, A.I.G.H.T.H. Grade, If Bill Street Could, Talk, Live Not Race, Minding the Gap, The Rider, Soplifters, Support the Girls y Won't You Be My Neighbor, son otros de los filmes que Obama menciona como de su agrado. En cuanto a la música mencionó a Apecid, The Carters, Bad Bad News, Leon Bridges, Could Have Been, H.E.R. F.T. Bryson Tiller, Disco Yes, Tom Miss, F.T. Poppy Ayuda, E.C.M.B. Jupiter Anuquist, Every Time Me Here, That Son, Brandy Carly Lee, Girl, Swin Nowhere, Ashley M.C.B.Ride, entre otros. Entre ellas de esta historia de un amor, del panameño Carlos Eleta Almarán, interpretada por Tonina F.T. Javier Limón Antal y Rubinstein.